¡Ay, sí! Estaba pensando en que en este próximo 11 de octubre se cumplirán 26 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana y frente a esto, ¿será que el país sigue avanzando, mejorando o estará en retroceso? Es importante que ustedes se hagan esta reflexión, así como mi invitación para que asistan al octavo congreso de la situación de la persona sorda en Colombia. Este espacio será muy importante para compartir, igualar diferentes ámbitos, mirar nuestros logros, aspectos positivos y negativos. Actualmente, al congreso se han inscrito alrededor de 180 personas. Miremos desde qué ciudades provienen estas personas. Gracias. Vieron la lista de las diferentes ciudades de donde provienen nuestros asistentes al congreso, tanto virtual como presencial, es muy larga. Este espacio es muy importante para Colombia porque a partir de este compartir de perspectivas, generaremos un insumo que lo compartiremos con el gobierno. Si tienes alguna inquietud, no dudes en contactarnos.